¡Aquí estamos con Ricardo Alfonsín! No, no, y además digo, no es Cobos el que está discutiendo estas cosas, en todo caso son, yo he hablado con sus dirigentes y con el propio vicepresidente de la república, hablamos de otras cosas, pero no es él el que está en esta discusión. A quien pone la lista y a quien saca la lista. Claro, bueno, es razonable que cada partido quiera tener una presencia de acuerdo a lo que pensan que ellos representan, pero nos vamos a poner de acuerdo. A ver, el primer lugar en la provincia es de Margarita y Ruiz, el segundo es suyo, el tercero es para alguien del sector de Cobos. Sí, señor. Así va a ser. Así va a ser. ¿Qué va a ser tercero después de Narváez y Solar? Estamos evaluando figuras. Ah, bueno. O sea que se están matando de acá. ¿Alguna sorpresa de que mantanás? Es una señora, tiene que ser una señora. Claramente, sí, vamos a tener dos en las primeras cuatro. Dice que va a venir de la capital, en realidad. No, no, es alguien de la provincia. No son funcionarios de la capital, funcionarias de la capital, como se está diciendo. No, no, personas comprometidas para trabajar en la provincia de Cobos. Ah, o sea que son funcionarias de la capital, buenísimo. Es más, te digo, si es la persona a la que hablamos, tiene domicilio en provincia. Al final lo decimos, al final lo decimos. Tenemos un datito. Sabatella, ¿vas con la CTA en Nuevo Encuentro? Sí. ¿Y con la gente que era del área alguna vez? Sí, el Nuevo Encuentro es un espacio nuevo, donde hay hombres y mujeres de distintos espacios políticos. En la lista que yo tengo el honor de encabezar, está secundada por Graciela Iturraspe, dirigente de la CTA, que por supuesto la CTA no lo hace como CTA, lo hace a través de distintos partidos políticos y su dirigente. La CTA es una central autónoma. Bueno, dirigente de la CTA, después Jorge Ceballos del Movimiento Libre del Sur y Carlos Raimundi de... Jorge Ceballos que fue kirchnerista hasta anteayer. Bueno, Jorge Ceballos que integró el kirchnerismo y cuando Kirchner decidió presidir el PJ, ellos se sintieron excluidos. ¿Y está en juego, digamos, el liderazgo de Kirchner en el peronismo? ¿Está en juego el liderazgo de Kirchner en la política argentina en esta elección? ¿O se juega una cuestión puramente provincial en Buenos Aires? A ver, me parece que sí. Para el peronismo hay una discusión del liderazgo del peronismo. Pero para la ciudadanía en general, que es el grueso de la gente de la provincia de Buenos Aires, lo que está en juego es, me parece, la posibilidad de que tengamos algo más parecido a una república. En el país y en la provincia. O sea, que haya equilibrio de poderes. Y me parece que eso le va a hacer bien al país y le va a hacer bien a la provincia. Yo no creo que en este clima que intenta instalar el kirchnerismo de que se va a acabar el mundo, de que todo va a ser negativo, la ciudad de Buenos Aires la gobernamos sin mayoría y se puede gobernar. Y hemos tenido que negociar y acordar cosas con la oposición y eso nos ha fortalecido. Y sería bueno para Scioli poder dialogar con otros espacios políticos, porque seguro que le vamos a aportar cosas que a veces desde el propio kirchnerismo lo acorralan. Ahora, perder poder no es bueno para nadie en este negocio. No, pero a veces tener menos no siempre es perder. Alfonsín, ustedes, primero, ¿cómo están viendo la evolución de Falta, es decir, Falta lo más grueso de la campaña, pero la evolución un poco en términos electorales, en la provincia de Buenos Aires? Y después, ¿ustedes tienen, imaginan un discurso para el día después? ¿Lo han conversado? ¿Lo tienen? Sí, absolutamente claro. Claro, absolutamente claro lo tenemos. La Unión Cívica Radical tiene que convocar a todas las fuerzas políticas y sociales de la Argentina para definir en conjunto un modelo de país. Pero ustedes los van a convocar... Y además, acordar, hacer un acuerdo republicano entre todas las fuerzas políticas... ¿Pero los van a convocar al gobierno? Al oficialismo, por supuesto. A los kirchneros. Nosotros aspiramos a ser los que convocamos, pero pueden hacerlo otros también. Creo que hay que hacer un acuerdo de tipo económico y social, consensuado entre las fuerzas políticas y sociales, y hay que hacer un acuerdo republicano que recupere la confianza de la sociedad en sus gobernantes y en su dirigencia política. ¿Y cómo están viendo la evolución electoral ahora? Falta el grueso, pero ¿cómo la ven? No voy a ser muy original. ¿Ustedes son los que van a pelear contra el kirchnerismo de Buenos Aires? ¿O va a ser el pro? Nosotros queremos ganar, le tenemos que ganar a los dos. Y le vamos a ganar a los dos. No soy muy original en esto. Y creo que es un poco más difícil sacarle alguna ventaja al frente para la victoria. Pero también le vamos a ganar a ellos. Y creo que no está en el fondo solamente un nuevo liderazgo, un juego en el peronismo, pero en el oficialismo solamente. Yo creo que después del 28 de junio, ya ocurrió en el 85, ya ocurrió en el 2003, ya ocurrió en el 2005, se reúnen. Y hasta Néstor y Cristina dejarán de ser kirchneristas si surge un nuevo liderazgo en la provincia de Buenos Aires. Y si tienen que criticar todo lo que ha ocurrido hasta ahora, lo van a hacer. Como critican todo lo que ocurrió en la década del 90, aunque ellos hayan sido los responsables de lo que ocurrió en la década del 90. Ahora, usted, Fasín, perdón, usted, Fasín, dice que en verdad los periodistas están escondidos detrás del PRO en la provincia de Buenos Aires. Detrás de Nerva, detrás de Nerva, detrás de Nerva. O sea, asociados, pero no me parece mal que se reúnan, no lo digo como crítica, al contrario. Además, ustedes han convivido muy bien con el dualdismo en la provincia de Buenos Aires. Esa es una chicana que me extraña de un hombre que quiere hablar de la nueva política. Esa es una chicana. Vos sabés que esa es una chicana. Vos sabés que esa es una chicana. Y yo no me ofendo con nadie, ni reniego de nadie, ni creo que dualde sea una persona para desacreditarla como lo está haciendo en este momento. Eso es una chicana. Por lo que yo te pregunto, ¿qué pasó en el 85 con el peronismo? ¿Qué pasó en el 85 con el peronismo? ¿Qué pasó en el 2003 con el peronismo? ¿Qué pasó en el 2005? ¿Por qué no puedo suponer, analizando honestamente, la realidad, que va a ocurrir lo mismo? ¿O vos crees que no se van a volver a reunir? Esto está claro. Pero, a ver, para correr el eje. Me parece que hay una tendencia de los partidos, de los partidos mayoritarios, de separarse para después volver a unirse. Digo, este esfuerzo que se está haciendo entre ex radicales que están en la coalición y radicales para hacerlo tiene la misma naturaleza. El problema es qué queremos hacer hacia adelante. Y esa es la discusión profunda. Y me parece que seguramente te vas a sumar a eso. Pero digo, rápidamente, me parece que nosotros no somos el peronismo nada más. Nosotros venimos a aportar una renovación real a la política de la provincia de Buenos Aires. Un montón de gente en la provincia de Buenos Aires que se ha sumado desde el PRO. Y es lo que estamos defendiendo, que el PRO siga teniendo un espacio importante en la política. Julián Abad en Olavarría. Julio Bordone en 9 de julio. Soledad Martínez en 3 de febrero. Ricardo Samperetti en General Villegas. Gente nueva que se viene a sumar a la política de la provincia de Buenos Aires. Y eso es difícil verlo en los partidos tradicionales. Y me parece que la gente busca en nuestro espacio, en Unión PRO, ese equilibrio entre lo nuevo y el músculo del peronismo. Sabatela no es no positivo, pero no es no tradicional, ¿no? Bueno, lo que yo creo, y la discusión de recién, la pequeña discusión de recién, demuestra también algo. Que a mí me parece, vos lo planteabas en la presentación, sobre que hubo crecimiento económico, pero no hubo renovación de la política. Y yo creo que eso es absolutamente claro. Y creo sinceramente que las dos coaliciones conformadas en la provincia de Buenos Aires, tanto la coalición cívica con el radicalismo, como la coalición de Macri, Solay y de Narváez, expresan la renovación del viejo bipartidismo, el reciclado del viejo bipartidismo con las viejas prácticas, con las viejas estructuras y con las viejas lógicas. Por lo tanto, yo sinceramente creo que eso, en términos generales, no aporta la renovación de la política. Creo que es el reciclado de esas estructuras y con todo lo que nosotros vemos en la provincia, en el conurbano, eso está absolutamente claro. Por eso sí creo, como vos lo planteabas, que es necesario renovar la política. Y que eso no se va a hacer de la mano de las dos estructuras tradicionales que claramente fueron los responsables de llegar hasta acá. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una fuerza política nueva, que por supuesto al recorrer la historia se nutre de lo mejor del radicalismo, de lo mejor del peronismo, pero que considera que esas estructuras están agotadas. Y además se reciclan estas viejas estructuras y además desde una mirada conservadora también. Entonces hoy tenés una oposición que plantea volver al pasado y un oficialismo que propone resignarse al presente. Los que no queremos retroceder ni queremos resignarnos al presente, tenemos necesariamente que construir otra cosa. Y esa otra cosa es lo que nosotros estamos planteando. Una alternativa que plantea renovar la política de verdad, que además podemos demostrar claramente que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo y lo expresan también los candidatos. No todo es lo mismo en el sindicalismo y ahí están los dirigentes de la CTA. No todo es lo mismo en la justicia y ahí está Hugo Cañón.